Ya, toca volver a intentar jugar Sancho, a ver qué tal, cómo va la cosa. No tengo los botones ahora, se me olvidó. Eso. Este juego, de verdad que tiene un menú bien poco intuitivo, pero... Ya, ahí está. Ya, sí, está bien. La otra vez me acordé que lo tenía... Sí, dale, démosle, boys. Ahí me faltó el botón este, cómo decirlo, tenía el LMH en cuadratriángulo R1, por ese tiempo que estuve jugando con Hitbox. Pero ahora como estoy en pad, se me hace miedo raro eso. Ya, vamos entonces al BC, digamos, configurando esta cosa. Ahí está. Ahí está. Lo único que me falta acá es configurar esto. Bueno, pues, Mol, ¿qué sucede? Hola. Ahí voy a crear Sarita, calma. Estoy comiendo. Yeah. No, en serio. Quería ver. Después me meto. Dale, no hay problema. El Chalo, buena pregunta, no sé. Es que el Chalo está ahora como que no está. Está ocupado. Pero por mientras, no me recuerdo si es que este juego me deja meter mi training mientras estoy en la sala. Porque si no me meto training por metro. Uy, buena pregunta. Creo que nunca lo he hecho. A ver, voy a probar. Sé que te deja buscar en ranked mientras estoy en el training. Así que sería muy tonto que no lo tuviera. A ver. Voy a crear Sarita. Lo típico. Lo más probable es que no, la verdad. No hay mucha suerte ahí. Ahí está. Vamos a revisar por mientras. Practicando small. Ahí el fling. Va a comer primero el small y después llega. No, pero no me deja. Ahí la... No, no. Se nota para el sábado. Si, pues si va a jugar el small y ni. Está listo. Hola Mauricio. No sé si está. Entonces en realidad como que el mortal siempre andaba en esa parada. De números. El año pasado también. No les fue muy bien. Este juego, no hay algo que vuelto. Si, pero yo creo que la gente de mortal como que se mantiene igual. No, no es como un cambio. Los juegos de NRS por así decirlo. Tienen como un lapso de vida bien corto. Como que la gente va, los compra. Se venden caletas. Pero como que la gente los compra va a jugar la historia y después lo dejan ahí. Yo conozco a alguien así. Sí. Que está acá. Así es. Buena, buena. Está buena la película. Buena, buena la película. Sí. El multiverso. A ver, voy a crear el invite por mientras. A ver. Tengo que meterme en mi perfil. No sé que todavía pienso en la escena del Johnny Cage. El Johnny Cage mismo. No, es todo buena. Acá. Yo dije que iba a esperar, pero no se mete nadie. Juego bueno. Juego bueno. Ahí vamos viendo qué onda. Si no, por último me meto a trainear un poco. Y se ve qué tal. Es que ahí la gracia hubiera sido que hubiera podido meter a Trini mientras estaba en la sala creada. Pero bueno. Saludos. No, es que hace mucho feño. Oye, se me hubió el overlay. A ver, está el modo, está el modo. Estima siendo de las suyas. A ver, voy a reiniciar el juego un momentito. Para que se me arregles un segundo. Y abrir de vuelta. El masión. Y se está cuestión de hacer el chip tap para meterme al overlay. Y la cuestión como que se quedó pegada. Ahí está. Por eso no entra nadie. A ver, voy a meterme de nuevo al... Vamos a trainear entonces por mientras. Ahí si alguien quiere jugar, Samcho me pega el aviso. Quiero aprovechar de acordarme de otro monito. Yo uso al Genjiro porque no me acuerdo nada. A ver, que podría estar bueno como para dar una mirada. A ver. ¿Qué tan difícil es jugar Viken acá, Small? No lo sé. No la juego. ¿Alas, no la hizo nunca? No, no me llama la atención. A ver. Y aparte no está en el 5, así que... Tampoco te podría decir. No lo sé. Dejamos al 5, es difícil. Vamos a darle una mirada. A ver qué onda. Me llama la atención. Una mirada simple, no es fácil de total. Después que tenga como el conocimiento... esta mona ni de acá ni de otro lado tengo mano no con B que cosa estoy haciendo el back throw a H ahí está el training de acá no me da info probablemente es parte de las configuraciones que te va a hacer acá esta mona tiene compitos o sea como de 2-3 hits pero tiene te voy a dejar ahí estoy las dos claves y las dos ataques a ver ¿qué querías buscar? quiero ver la info de la pantalla porque en el training no está mostrando ahí están eso a ver a ver voy a tener una mirada rápida acá está una línea de caletas especiales por eso hay que siempre abrir la buena wiki que ver que onda a ver que onda ah ya claro a ver nil sletches ya está de acá 6 de 3 también saltar m y m más Está raro Pero se puede hacer como Un poquito más abajo No, no da Es un combo ender Ah, ya, no es como que lo pueda usar así nomás Y la idea es con el tatami Hacer un launcher y No se, ¿cuál es el input de esa wey? M263 236 Ah, ya, ya, ya Sería como Ahí está, ¿viste? Ahí podéis copiar en el aire Claro Aparte la pantalla envuelada, así no estoy atrasado Ah, verdad, pues Ya voy a Te comparto que ha calma Ahí va Ahí está A ver si Sería como Ahí, ahí El jump in M Como que no está saliendo bien ahí Ahí sí Ya, entonces Claro Ahí está Está bueno ¿Qué otra cosa tengo por acá? Algo que no me queda claro de la nomenclatura de este juego De hecho podría revisar en los botones Están las configuraciones acá ¿Qué cosa? ¿Qué se considera como D en este juego? ¿La patada? En el otro juego al menos era así Sí, porque es patada Ah, ya Ok En la wiki la Hacen referencia a D Entonces como que me pierdo Pero claro Sería patada Debería ser K Claro L más K Ah, el El counter Oye, pero ahí el King Fossil fue acá hasta abajo El King Fossil Que te pida Ahí si alguien quiere jugar Le damos Está en Steam Estamos en Steam Ahí si alguien quiere jugar Que pegue aviso Y ahí empiezo a armar sala Porque me metí a training por mientras El chancho Buena venís Ahí como para aprovechar de ver un poquito Pues el DHL está maná súper rápido Es top tier ¿Es top tier? Probablemente la mejor Sí, probablemente la mejor del juego Está bueno Como que Está bueno como para neutras Tiene mucha herramienta yo creo Sí Mucho Iken Me ofendí Yeah Y a la vez que no la pueden cortar Este es 6, 3, 2 Ah, ya Tiene un insta no ¿No va a ver que también? No, no, no Con TK Pero Tiger Nii ¿Desde qué movimiento? No sé cómo Ese era ¿El Jossanzen? Creo que sí Tú puedes más fuerte que yo Ah, el Ya, sería el 6, 2, 3 6, 2, 3 6, 2, 3, 3 No, le sale 6, 2, 3 6, 9 Ah, pero eso Conozco un Tiger Nii Pues como O sea Esa cuestión No sé Un insta no Está bueno De hecho Acá con la forma En que maneja Los inputs De este juego Es re fácil Como un tsunami ¿Qué onda voy a hacer? Y... Eh Esta versión Pega dos veces Más encima Es que se bufea Con el Rage Cuando estáis en Rage Cuando estáis en Rage Hay una especial Que se bufea En este caso Debe ser Buena Buena ¿Qué tal? Ahí está el Link Lo sacó También Ahí, ahí voy Si tienes follow-up Tiene 3 follow-ups Sería ahí Si no me equivoco Eran 3 Si no me equivoco Kotsikoi Ah, me imagino que depende del botón Kotsikoi No te lo hago Ah, está brutal Que no parry también la buena Después del parry Ya supone que presión Es como ABC Y después solo otra cosa No cacho Si no haces follow No hay mucho que puedan hacer Para castigarla Ah, onda Si tiráis esto nomás Eh, ahí como que queda No, no hay mucho que hacerle Me imagino que este juego No tiene frame data en pantalla ¿Cierto? Pues hay que Siento que no la necesito ¿No crees que es necesario Un frame data en un juego como este? O sea, lo que voy Es que no No Como que no me molesto Puede ser Ah, está bueno Hay que mantener Ay, pero ahí te pegan un grab Esta cosa te da bien ¿Captura los? O tengo que hacer La versión de abajo nomás Yo me imagino Me imagino que tenéis que hacer La versión de abajo Más o menos así funcionan Los parry Este juego No sería mucho yo creo Yes Lo saco Lo saco ¡Vamos! Lo saco ¡Vamos! Vamos a intentar de nuevo. Vamos a ver, déjame volver al menú. Dale. Veamos qué tal, vamos a caer salita. Voy a mandar el invite, déjame ver si él lo guarda. Copiar... ¿Dónde? Voy a dejar acá en el... Invite Steam. Fuera de eso como que lo configure tal cual que la vez pasada, así que debería funcionar. ¿Crees que sale? Sí, está creado. De nuevo no me sale, ¿qué onda? Pero únete por el Steam. Sí, eso lo voy a hacer. Tenemos un problema. ¿Se falló? No, no, me refiero que la última vez tampoco me había dejado. Ah, sí. No sé qué será la verdad. La dejaste como privada, ¿no? A ver, no. No que sepa. Veamos. No puedo mirar las copias sin la sala aquí. ¿Hadió alguien yurase? No, no. Estaba aprovechando de ver otra monita solo para saber qué onda. Veamos. Veamos. Ah. Vamos a ver el menú. Va feo, bueno. ¿Elegí el personaje? Es que estaba mirando la lista y decía... ¿Dónde estaba Iken? Y ya tuve que bajar por... Bueno, Jota, ¿qué tal? Está así. Veamos cómo va la cosa con esto. El guardo. Oh. 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 Oh, salía verde. Estoy sin PC. ¿Qué te pasó con el PC? ¿Se murió? ¿Pisó? Ay. Nada, destruyó. Hoy... Saludales. Mola que te mando saludos, Jota. Hola, Jota, mi D... Que atacamos. Dale, dale. Oh. Ahí tengo que pegarle me ya. ¡Ah! ¡Me lo veo! ¡Ya, bubusteo! Y tan bueno, tan bueno, Nari. No, me quise guardar el... pero morí, güey. ¿Se iba a morir? Sí, güey. Es que después como que me acordé, güey. La verdad es que están súper, matan nada, me matan de una, güey. No tengo en la mente que un súper te mate así. A mí nos trae alguien. Ah, buena, Cuco. Dale, dale. ¿Qué tal, Guts? Estamos acá en el chancho. ¿Qué mono elegiste a Razul? ¿Guarda? Ahí, a lo maldito, no. A lo caballero. ¡Claro! O sea... Baja. Perdón. Uy, bueno. No, no. No. S, no. No, no. La verdad es que tengo el efecto defecto. Ahora a ver. Uff. ¿El tercer kill de eso nunca ha combo? No, no es combo. Ya. Joder, ese. ¿Puedes frenar? Si, si puedo frenar con una finta. ¡Puedes frenar! ¡Oh! 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 Igual, Brigillo que Sancho de Barón, se escolar. Escucha... Sí, igual. Imagino que... Me mate pal... ¡Mátame, buculio! Es que prefiero llevarme el rage. Ah... Ni siquiera intentaste hacer comeback ni nada, sí. No, es que... Está complicado. Se acabó la hueá. Está bien. Pues si yo en el Sancho 5 me suicido a veces para mantenerlo. Todo se da por el meter. Igual es muy importante. Así que... Sí. Sí, conviene. ¡Oh! Pero no conviene. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡M between to the glue! ¡No! ¡El Chigatango! ¡Oh, qué buena! ¿Oye, tuve que oye? No sé por qué y no le... No le hizo el recoil. Pude castigar. Oh. Buena interacción. Ya. ¿Qué pasó? ¿Te saliste? Sí, pero estoy en la sala Ah, ya, para que juegue, me parece Démosle ¡Tum, tum, tum, tum! Ah, ¿qué pasa? Ah, ya, no tiene fe que le ganemos Ahí, es Moore Es Moore no me pasa por no ser tan machero el dolor dolor el dolor y el dolor la el médico el macho el macho el no Oh, no llego Si que iba a pegar Y aquí andase con un poco de cargado Me da miedo Ah, ahí me pegó No ¿Verdad agarar? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está difícil ese cruce Igual le llama la atención de que no hayan intentado meter algún personaje invitado al strike Pero a lo mejor no sé si es Samcho o si Igual sinceramente me llama la atención de que siquiera hayan dejado que bike en este de acá Principalmente porque no veo beneficio para Dark System Como que no hay ningún beneficio para que lo voy a decir ¿Qué ganaban de hacer SNK? El Brural Strive... difícil verme... ¿Cómo estamos? ¡Oh! 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 ¡Por lo que veo! ¡Los tenemos chinchos! ¡Ah! Bueno, eso también. Es muy difícil estar en la situación de que el Zogetsu te esté zonando y después que en cualquier momento te pueda tirar el flash este instant. Sí, ya estoy zonado. Sí, ya estoy zonado. No cacho, pero es muy rápido. De que es rápido, es rápido. Ya logró, Frameser. Ah, dice Onda que si empieza la animación del dash, empieza a avanzar. Tú ya no alcanzas a bloquear cuando pasa eso, es que es demasiado rápido. Ah, no pegó. ¿Vamos a ver el lóxido? No, no pegó. No, no pegó. Oye, ya está. ¡Vamos a ver el lóxido. ¿Tú lees? ¡Vamos a ver el lóxido. ¡No! Pues haría perdido ahí. ¡No! 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 ¿Qué dice el yogurt? ¿Qué cosa? No, que dice el juego culiado chistoso cuando lo... Ah, el de Garou? Se está refiéndose. ¡Ah! Garou... ¿Tiene el lobby ese juego culo? No, pues tendría que jugar en 5k de nomás. Sí. Igual se podría, hay que ver qué onda. Va a jugar sus peleitas de Garou. Yo que he hecho... Y... Vale vos, en una semana más imagino que vamos a ver la fecha del otro Garou, así que igual... Podría ir viendo... ¿Qué pasa eso? Va a jugar un poquito de anterior. Sí. No, ya terminaste. El un par de nada me robó un problema oh bueno estaba esperando el oro y eso interaccionó es que hice un dodge entonces que pasan las cositas o ya ラー 償しもうでん 俺 最終戦 Are wo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Katakiri, katakiri, katakiri, katakiri... Sub genota solo sigo pacing Oh yo creo que me mataron No se segura de que iba a ser Se apuró Con el Trout Toy, ahí tenia el... Wake Up Protection. ¿Pero es verdad que este juego tiene eso? Si... Tiene un par de frames de eso. El Trout también no pudiera cañar, eso sí se puede. A mi no me sale nomás... Aún. No puedo... No puedo... Me voy a pegar el cabos. Pues no puedo... Un trout de la luz. ¿Vas a buscar? No puedo. ¿Vas a buscar? No puedo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy, el tackle. Gracias. No, cuidado. Gracias. No. 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 interacciones por imagínate ver una una sala no se puede la estripa y veía a alguien jugar ahí con él con el look pegando pata como medio así y después pega y él ya se fuiste por ejemplo es que se reche explosion estuvo sus muy sus y me viene el mate para el chancho todavía no hicieron el bat el coliseo como tú decís el evento de brasil sí que pensaste yo pensé que ya van a traer el neo geo coliseo así pero entonces lo anunciaron no sé o no el arma no está aguantando aún no tiene todas las me imagino que no no está viviendo viviendo sí lo canta anunciar el 15 al 17 de noviembre qué días son eso me imagino que viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo sí se queda un poco raro que un torneo parta no se vos jueves viernes sábado o algo así se queda dos dolor que lo anunciaron en instagram yo no puedo hacer esa plataforma la plataforma da para los lolos yo también equivoqué de grupo lo subí donde lo subí no 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 el locu pero quería subir ah ya a ver ya tengo que salir para que el small juegue me pongo a llorar ahí está tu 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 arlita acá ah no alcancé a meterme de nuevo a la cola para ver la pelea o no pero no importa espero por mientras Ojalá que les den el tema del arrebo al Battle Club de nuevo, me imagino que sí. ¿Cómo los samuráis? Buenas, Arian. Bien, ahí estamos jugando. Me salí de la cola en mal momento, así que no estoy expecteando esta pelea, pero a la siguiente estaré expecteando. Ah, no, ¿toy expecteando? No, es que me salí de la cola para darte el puesto y quedé afuera, entonces tengo un punto de menos. Oh, no se me ocurrió. Sí, no se me ocurrió, pero, sorry. No, tranqui. Ahí llegó el Mati también. La búsqueda de nadarle en el KOF XV. ¿Pero ese juego ya fue o todavía quedó un parche? Ah, ¿verdad que van a meter un personaje más, po? Un invitado. En el Evo van a anunciarlo. Akuma. Te caches, Akuma que paja igual. ¿Cómo sería Akuma en el KOF? Uh-oh. Igual... Igual sería como del asco que, después de toda esa espera, que no sea un personaje de Street Fighter, que es como lo que la gente está subiendo, que es. Después salen con que, no sé, meten a un mono de... de donde cresta. Ahora sí, en Baiter. Claro, claro, así. Me meten a Baiter. ¿Cómo va a Warden? ¿Gamer Yoda? Dale, por seguir. ¿Warden en el KOF? Ja, ja, ja. Todo el gachachero, así. Bueno, el LOL. Me va a gustar el LOL, pero... Buah, serio. Acuérdense de mí, ¿verdad? ¿De los separas, Sancho? Uh, me acordaré de ti. No, 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 pero Sancho tuvo buenos DLC. Sí, los personajes que tuvo, estuvo muy buenos. También, cantidad decente de personajes invitados, también, de todo un poco. Tuvo tres, sí, yo también, yo estaba seguro que iba a estar con la segunda. Si, realmente, ya con estos juegos de pelea, esperar de que después de algunos años que sale, si son cuatro, después de haber salido tres seguidas, igual, poca chance. ¡Uy! Eso me bombió, me lo comí de hueá. No, 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 no. ¡Oh! ¡Pichamon! ¿Ese cuál es? Quedan los Starkers. Eso está bien extraño. Pero podría ser. Técnicamente, por la... Por el tipo de personaje, a lo mejor calcería mejor en el Sancho. ¿Qué tal, Snow? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va ese armado de PC? ¿Todavía no vuelve? Dale. Ah, ya tienes que irte a tomar once, Pucu. Ok, no hay problema. ¿Quién se fue? El Pucu. Tiene que ir a tomar once. Ah, GG. Toca a mí. Dale. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy! En el torneo de Gran Blue Snow. Aperrando ahí. Con Beatrix. Vale, bien nerfiado esa mona. Sí, pero... Igual, buena la mona. No la mataron. No la mataron, quedó bien. Sí. Sí. Tienen que matar a otros monos, sí. Muy raro los balanceos de Gran Blue. De hecho, sí. No quisieron coloniar, güey. Ahí están en medio todavía. No. La guita. No, 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 no. La guita. Oh, no, la guita. así no se puede como salte no me pillaste el guala sound viste la viking está censurada no se puede cortar ah es porque no quieren que se vea mal la mona de otra franquicia no sé el ken volal pero el guardia lo podéis cortar o no si po y la mona esta del gacha no sé no me acuerdo capaz que no tampoco oye snow y que piensas hablando de vuelasol de los balanceos del guild van a tener que esperar un ratito el parche que van a hacer como después de leo ese no le tenéis mucha fe igual tiene pinta de que va a ser como algo bien chico no 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 Oh, no, 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 no. Es buena vez, ¿no? Oh. Oh. Ah, qué bueno. No. Buencillo. El parche de Granblue. Pucha, si es que van la onda de hacer... ...de nerfear en esa onda a los personajes como hicieron con Beatrix. Igual podría venirse algo choro, pero... Esperemos. Oh, mierda. No soy ese, por ser. De ser el luker. No. No, me voy a perder el rey. Bueno, buenísimo. Ahí está. Yo me he soltado el botón. Yo pensé que había muerto. No. ¿Tú? No. 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 Me guardas. Te toca el duque. Mi pinbro. Ja, ja. ¡Alto! ... ... Buenas, Sol. ¿Qué tal? ¡Vamos! Me imagino que él lo dice porque es un PJ... Un PJ rubio Y el Snow es por defecto bueno con esos personajes Oye, yo no lo había pensado Tienes razón Vende la chiqui ¡Ah! ¡ Es Europos! ¡Vamos! ¡You promotions! ¡Ayús! ¡Irasuf耘! ¡Y thi adventures! ¡Es secretojän! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! Ah, ahí se pegó alto. Cuidado con los toques. Si no tira el especial, la barra igual se le va. Disculpa, ¿qué cosa? Bueno, ahora voy a dar cuenta. Ah, sí se le va. Es que estaba pensando en que activó la cuestión, pero no tiró el ataque. Ah, no, vamos por la ronda nomás. Ya. ¿En este Sanchu, Basara igual tiene vida negativa? Pregunta Yogurt. Tiene muy poca vida. Basara, Sanchu, Basara. No, no. Ah, bueno. Oh, bueno. Ah, ha, ha. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuuu! ¡Suscríbete! ¡No llegué! ¡No llegué. ¡Estaba fuera de ranking! ¡Oh! No Buena En serio ¡Gracias! Wow, te esperaba que no sabes Ah, igual el interacto con los proyectiles, que raro Que cosa, disculpa Que el parra interacto con los proyectiles Oh no, casi No, 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 me comiste La ranita Eh, lo que son Lini Ah, ya jugar con Ah, ya jugar con Ah, ya jugar con Oh Oh, no se corrigió. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Yo le he echado mal que jugaría a la mona del escudo. ¿Cuál es esa? Esa muera es muy mala, no tengo entendido. La china. Ah. La gurri ching, ching, diablo. Sí. Sí, la de adelante, esa misma. Ah. 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 Como que no hay nadie formado. No, es que ahí está uno. Sí. No me ha sido mucho en ningún momento. Pero andamos jugando. Ah. Ah. No, 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 no. Formar? No, pero ese tema ya estamos por ahora ha estado bien, así que estamos bien viendo La cola normal ahora Sol Onda se empieza a haber problemas y recién hacemos otro método Pero por ahora lo tratamos como un lobby normal Si no, no hay ningún problema, Cero atados ahí métanse nomás a la cola solico no hay problema póngale nomás o para ayudar el ok porque si le doy el ok no van a alcanzar a expectear dale nomás fórmate ponte en la cola nomás sol no se quiere poner en la cola aquí no se quiere poner en la cola si me pongas la cola ah ya dale entonces dale nomás colócate en la cola y yo te doy el ok vamos entonces y 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 pero cortar no 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 eso no y 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 Oh me y yao ahhh el tag les fallo, hay un pixel camina para traer noa noa bueno bueno claro hay que ganarle antes dale small jejez nos vemos acá nos vemos small ahí llegó el sol a llegar a tirar agüita no 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 ¡Darly Dagger! Yo... ...como se ve muy fuerte. ¡Darly Dagger! No hay razón para la guerra. No hay razón para la guerra. No hay razón para la guerra. Ha estado choro jugar Viking, la verdad. He perdido casi todas, pero no importa. Ha estado choro. Igual debo decir que me cuesta hacerle el input de la U completa acá por alguna razón. Como que de repente no me sale. Genjuro. Ese es mi mono por defecto. O sea, sigue siéndolo, pero... Quería probar a Viking, no hay idea. O no la había usado nunca acá. Ahí está. O no. Nooo. Rompió. Muerto. No. Nooo. Rompió. El buffet de la Tiger, eh. Sí, o sea, igual es como un poco extraño. Se hace indicadores del cupo. Probablemente es como más fácil, pero en algunos casos igual se me complica Oh no, no No, no salió mi encounter Me fui papeado Papeada Ah, ¿por qué me toca a mí? ¿Cómo voy a jugar? ¿Ahora ha explotado la sala? A ver Sí, parece que explotó la sala Nooo Hay que recrear Déjenme... Déjenme recrear salita y le damos al tiro No demora mucho eso Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Todo ok El reno más Tiene que ponerse ahora la que le tocaba al mate ya, dale sol y yo me pongo al final Ahí está, listo Volvimos De repente le da por de... Bugearse la sala Bugearse la sala ¿Van? Siendo sincero igual encuentro que duró harto Es en realidad el arreglarlo de crear sala de nuevo no es como un proceso muy largo Entonces va al llegar y hacerlo Entonces va al... ¿Van? 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 Con me Soy Ahí? ¿Le ganó el agua? Bueno Ah, y ahora sí no con vea y ahí lo que es el mate y se acordó bueno y ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí no alcanzan a salir los super equipos Ahora sí Está difícil Ay, no alcanzaba ¿Será el level 1 o el level 2? No lo sabremos No me alcanzo a dar cuenta Antiaéreo Antiaéreo ¡Anti-aerio! ¡No! ¡Oh, ahí está! ¡Pam! ¡Pam! Ya, está sin arma ¡Oh, el bait! Ya era la weá Encima este mono del Kiyochi-Dom Aparte, como es más floaty Si está sin arma Y salta, está mucho más tiempo ahí Con sin muchas opciones ¡Pum! ¡Tatacar! Dale Sol A tirar agua Digo, si el salto es como Como salto de talcima Si una onda así ¿No voy a jugar otro monito? ¡Biena! No voy a ir Si no manists No voy a ir Lo voy a ir a pesar de todo, no sé cuánto ya fue el anuncio del rollback de Sancho, el anuncio en el rollback del Sancho hace como 2 años creo que fue o 3, pero igual ha sido un camino bien complicado para meterle rollback al juego, igual buena de que finalmente se pudiera hacer algo. Buena pues Mati. Buena Selassio. Ahí jugando con el Kyoshiro, saltarín. Si, bueno el mono. No, el Sancho no, él también pega. No, el S.M.O.L. decía que encontrábamos otro mono, pero yo en verdad veo que es el mono de este juego, porque es como el mono raro del juego, tú cacháis. Si, tiene como, el mono cuando se gacha igual como que camina. Si, bueno. Así como el Faust. Pero, ahí se saca la ranita, la ranita estaba igual. Oh, no. Se comió el nole, che, que me pasó lo mismo. Vale, va acá en este juego. Si. Si, ten cuidado Sol, si pillas que empiezan a cargarte el martillo. Ahí pega un salto. Si. Si. Hasta mecanica universal es que no me acuerdo de usar Siun. Si. El dodge, el parry. Si, si, tiene hartas cositas como escondidas en realidad. Si, esos super también que puedes esconder toda la barra nomás, creo. Si, el super duper. Yo creo que el único super que uso es el que tenés después del rage. No, no. No, no, no. No me acuerdo como usar lo otro. Tenés que buscar el input que igual son medio hueviados. Si, tampoco me acuerdo de una situación como... ...oportuna para tirarlo. ...no, no, no. Si, no. la vaiken es una Roddysing por ahí. Si, se ve que es buena. Tiene hartas cositas. Si, igual tiene como... ...con beat off o algo así, como ataques como de... ...12 hits. Tenemos un... ...del... ...del... ...tatami gaichi, después... ...pa arriba. Tiene el counter, igual tiene hartas cositas Si, oh, nice Oye, ¿qué le sería hacer el...? ¿Cómo se llama? Así como el Jus? ¿El Jus acá? ¿Eh? Puta, ahí no me acuerdo bien Si, pero el mono como que brilla o algo Creo que ayuda en frame data, pero ahí no estoy seguro Ah, verdad que tiene arma en ese Eso es bueno recordarlo Ah, el otro día el small me invito a jugar y no me acordaba como agarraba el arma Y todo como que ahora en la esquina y no me acordaba Destruido todo el round Si Estaba en Discord con una meme y alguien me dijo No, es que me trabajo ahí el... el... como el light, creo Y recién pude agarrarlo ¿El ganador no? ¡Oh! ¿Puede ser? No, no, es que se escala mucho, ahí estoy Agacha Algo... algo que agacha Si agarre eso, igual quita ahí como la mitad, po Buenas, Chiroe Buenas, Chiroe Buenas, Chiroe, es de DNF Oye, Chiroe ganó un torneo el otro día, Hugo Si, Hugo, si me contó Aplicándole ahí en Brasil Buenas Como uno de los vientos ...Mamí, chicos Oye, tampoco me acordaba que este juego tenía... ...voicechat, po Ah, ¿te voy a decir como dentro del juego? Si Si Me pensé lo tenía activado Siento que varios juegos que tienen... Como Una época donde hay un montón de juegos que tenía esa cuestión como por defecto ¿Cuál prefiero que no lo tengan en todo caso? Muchos huevos A mí apoco Pero si no estuvieran, no saldrían los clips como de... You are gonna learn, you are gonna learn Jajaja Bueno, pierre Ahí Oh ¡Ay no! Ah, me va hecho Oh, que rico Se ha pegado a caleta, güey Oh, no, no, no me vale eso Lo que me llama la atención esta cosa Es que Esta, el parry interactuó con los perisquiles ¿Así? Oh, ¿verdad? Ah bueno, en el Exord igual era así Esto es más como la Viking del Exord Uy Chucha Ay no Ah, me pegó un cross up No sé que haya pasado el arco no más No, 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 no Si, para eso sirve Va a ser un setup medio ambivo El este de Chalo es como segundo estrés de estenamiento Corre bien acá No me fijamos mucho el tema Corre mejor en esta etapa Estás peleando Yo no me acordaba como seleccionar la etapa No, yo tampoco Está seleccionada nomás Claro Ay no Ay no Uy, dios, heavy nomás Ah, ha sido el zampo Oh Está buena Oh, conche de magia, es verdad Oh, no No No, entraste No 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 Cris No 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 televisión No Es Ah, sí Y puto, el bueno, el bueno no me vio Lleva aparte, andaba súper mal Este juego Se demoró Caleta en tener un rollback decente Sí, ahora anda bien, por suerte Sí, el Puta, yo me acuerdo que esta cuestión Igual cuántos habrán demorado Porque el anuncio fue como hace dos años Y después un año entero Preparando la cuestión, después salió como las weas Y después tuvieron que seguir reparándola encima Después salió otro más como las weas, ¿no? Sí, puo Y después otro más Y no, de hecho diría que Está bien reciente nomás Que la cuestión anda bien, puo Cuál, dentro de todo Perú, implementarle como encima de la cuestión A un juego que no tenía pensado meterle rollback Claro Lo que pasa es que salió en Epic ¿Pero el juego salió en Epic y en Steam al mismo tiempo? Oh, salió primero en Epic, no me acuerdo Bien Oh, chucha Oh, qué dolor La agüita A soñar, a soñar Esto no me costaba harto Va encima tira la burbuja esa Y la voy moviendo Ahí es la costumbre de bloquear al principio nomás Sí Sí Nice Ah, bueno Ah, no, gordo, es como en la esquina Chucha Chucha No, explota No, explota No, no No, no Jajaja Puta guapo que es punición Buen, qué es No, me morí Oh, todavía no El jugador mató Oh, buena Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no El 11 de junio 2020 en Epic y en Steam 2021 en... Ah, verdad. Escaleta tiempo que estuve en Epic no es. ¡Ay no! Menos infinitos. ¡Ay no! ¡Ay! Chaneo. Uuu, el Big Magic Pixel. ¡Aaah! Un nuevo conchidora. ¿No era o no? ¡Aaah! ¡Pena, man! ¡Batada nomás! ¡Aaah! ¡Aaah! No, que cuando... ...así... ...tach heavy... ...quedáis con esa huevo, ¿no? Ah, ya. Sí. ¿Si te lo bloquean? ¿Y si debería funcionar? Creo que sí. Pero ahí no sé si cambia por personaje. Ahí desconozco. Claro. Esa me da niega tampoco. Nunca había vendido a usarla bien. Aquí es básicamente como roja del turno. Claro. Jeje. Que bueno es que valiesen como ataque y después tiran, no sé, un proyectil. Pero... ...no sé si eso es real. Eh, los chancho player tendrían que decirnos. Claro. ¿Cuál era el otro chancho player? A ver, el small. ¿El plumón? ¿El plumón? ¿Verdad que el plumón jugaba? Sí. A ver, el rol fue muy lo mío. Sí. Va a chuchar. ¿Vas a marcarlo? No estoy acostumbrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Tira nomás. Sí. Escalado que qué tanto. Llegaste a los combos fuertes. ¿Aún no llego? A ver, sale volando. Chucha. Me mató. No llego. Ah, qué hice. Las ponies también nunca tienen a castigar adecuadamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, eso es lo que pasa! ¿O? ¿Qué es eso? No, me va a matar ¿Es el B de Nimble? ¿Creo? No recuerdo, hace mucho que vi la guía de este modo Encima se anda a volar, con Kedrick lo lejos ¿Sabes cuánto que hace Db? ¿Cuánto? Menos 93 Creo que voy a correr, saltar, pegar y un Punish El Hegel es el que más avanza, así que Por eso lo uso Igual está bueno Como el Super de Abigail en el Street Fighter V ¿Verdad que ese juego existe? Ay, me cargaba ese mono en Abigail Lo poco que jugué Porque me robaban Como que iba ganando toda la ronda Me hacía el barrio en Vendriger Y me tiraron la carga todo el rato Que divertía No, esa... Me acuerdo que hubo una época En la época de Abigail Donde el mono era la vuelta roto así Y... Al lado de la... No me gusta ese mono Ni en diseño, ni en gameplay, ni en... No, un costo muy feo Oh my god Oh my god Tal vez no lo tengo que hostiar Ah, ya, bueno No, no Chucha No, no Chucha Oh my god Oh my god Cómo un gros... Noooo La rana Oye... ¿Cómo se castiga esto? Oh, buena, buena Oh, buena No lo tiene bien Oh, buena Uy, dolor Escucha No lo tiene bien No lo tiene bien Oh Buena Ay, que hice Oh 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 Un poquito de rapida la cosa Ay, que... No me rasguen No, no alcancé No, no alcancé Pensaba alcanza a regar El rey Pero mal Dale, son Hay uno de los supers que voy a hacer siempre, ¿no? Sí, po Uno de los supers es el que podéis pegar en cualquier momento Yo no me estoy acordando, creo que Creo que Mi único uso práctico era como Barrear y después hacer ese super Ahora me acordé Pero bueno, en general, no hay muchos combos acá, así que No, pues como más botón botón Sí Así es la dinámica del Samsh Algún Punish específico, cosas así Claro No ¡Vamos! ¿Dónde está? Oye, estaba jugando Street Fighter y me pasó algo parecido ¿Qué cosa? O sea, cuando no jugaba, me hubiera una chulice y me paraba con level 2 Y me pudo el último giro Lo bloqueé, que era el último giro Uy, tal vez Sí, digo, creo que igual gané la ronda, pero... Pero fue un penita, digo Chucha Ahí estaba buscando el tema, este es el Jaws Defense, como para acordarme Y en realidad es más para Barra de Rage Ah, te subes Sí ¿Eso es cuando tenís más Barra de Rage? ¿Para que es más? Llegais a... Cuando se aumenta al final tenías el buffo, que te buffea unos especiales Duró un ratito No me había acordado Ahí como esa cuestión que está brillándole al sol ahí, ese era el buffo No, entiendo Creo que hasta las patadas eran negativas en Chitaka, ¿o no? Parece que sí Igual como todo depende, pero... En la mayoría de los casos parece que sí Sí, creo que... La fin data de todo era malo acá Creo Sí, porque la gracia de esta cuestión es que todos los botones estén queden como muy castigables ¿Puedes jugar contra el Bison, Salasio? Eh... Me lo topaba un par de veces y no sé qué hacer, bueno Tampoco, po, no sé... Ayer me tocó y me tiré las tijeras todo el rato, mon... Eso es, mon... No, no... 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 Tenís que reaccionar ahí... Con algo, pero... ¿Qué hay que hacer? Eh... Ah, vale... Oh, no... El Lousito... Oh... Ah, buen salto... Uy... 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 Pena... Oh, no... Ahhhh... Ahhhh... Me morí, bro... Sí... Así que va a quedar al otro lado... Jeje... No se deja tomar bien... Ajá... Peña, peña... Peña, peña... Peña... Ah, voy a devolverlo... Cuidado... Oh, qué la juego... Oh, ya queda... ¡Oo, ya queda! Pau... Ah... Si... Ah, voy a devolverlo... No lo tiré mal Super duper Ya, bueno Oh, me pegó, bueno ¿Igual la Landry Cobra acá? Si Ay, me voy a dar un castigo entonces Voy a jugar Oh my god Es el mono roto, ¿no? Si, en Season 1 Ah, pero espero lo nerfearon Si En el evo del El único evo que tuvo este juego Ahí plagaron en Genjiro Creo que ese mono ganó, ¿no? Si ¿Qué tenía de roto? Todo Era como que Pegaba mucho Los DP eran muy rápidos Ímbolo en muchas ocasiones Jajaja Ahí después lo ajustaron Uy, de verdad, que flow de ese salto Oh my god No, no No Tengo que atinar Tengo que atinar Uhhh Uhhh Sine Oh no Fuera Fuera Fue rico Fuera Loose Fuera 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 Wada Fuera 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 Oh my god Es el komwangraf Fuera Fuera Fespon Oh, no, tenía que pegar el girito. Ah, chucha. Ah, bueno. Oh, no, buena. Oh, ya veo. ¿Tienen imburos azules? Parecía que sí. Pero yo sé que en general el por defecto es que tiene animación como Prey del Flash, así como al principio. No sé, lo demás parece que depende del personaje de cuánta inversión. Oh, nice. ¡No, no! Estaba atrapado en el retor y el proyectil. Sí. No sé. Perdí mi retor en el KOF. Ah, pues. Oh, no, 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 no. Ahí está el KOF. Y todo. Hola, ¿será algo piola cuando anuncian el team en el EO? Claro. Eh... No, no, no. No, 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 no. Oh, no, no. No, no. Oh, no, no. Se le fue Ahora que... ¡Uh! El sitio está ahí muerto El buen DP Choronmono igual Si ¿Decidiste mal? Vamos a traer al Kinchuro retro ¿Está como distinto el mono o no? Es que es la skin retro del mono No estaba loco, había algo así ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh la caiga! Vamos a tirarlo nuevo ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Morí! ¡Oh! ¡Salvado! ¡No! ¿Y yo qué? ¡Jaja! Voy a hacer el proyectil ¡Ay! 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 Pucha Oh mi que va No alcancé Buena Oh que va Te mantiene No sabía Ahí no Oh Oh que es punish Nooo Oh no Tío que bueno Ah mucho Salvo Tiene una bonita estética este juego igual De los menús y eso La moda sigue eso Me gusta la estética Pero los menús si son rechachados Si Si Imagínate Por ejemplo ahora mismo Yo quería jugar Viking Y cuando voy a elegir mono Viking no te sale Tenés que bajar Y abajo te sale Y en la character select normal Tenés que pasar de página en página a ver los monos Jejejejejeje Familita hola Oh my god Jajajajaja Yo estoy muy 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 bien también Yo también estoy muy muy bien Pero... ¡Eso es tan difícil! ¡Solver! ¡Solver! ¡Dede! ¡Pero no lo llevo! ¡No! ¡Es imposible! ¡Si está volando! ¡Ah! ¡Venicen que era Moni! ¡Oh my god! ¡Mero rango! ¡Oh! ¡Salimos! ¿Oye, no sale la animación entera? ¿No sale la animación entera? ¿De qué cosa? Esa es por juicio. Puede ser. ¡Ah, sí! ¡El antiguo! ¡Jeje! ¡Eh! ¡Ah, mi vieja! Ah, pensé que era de nivel... ¡Ay no! ¡Juta! ¡Ay no! ¡Me están mixeando! ¡Ay no! ¡Me están mixeando! 50-50 todo el día. Voy a morir. ¡Ay que no lo llevo! ¡Ah! ¡WTF! ¡Ay! ¡El overgele! Todo se agarró un boy. Buena Ay, ¿por qué no compió? Oh, no, no It's over Uh, hay una hechaza Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ahora llego Bueno Eh, 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 eh Si, pero igual Radiartos anterior la verdad ¿Eh? Si, eh No, no es Dishjaint ni nada Mmm Por eso me gusta no usar el DP No, 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 no Ya le digo Esa hueá es... daño gratis. ¡Satúr! ¿Send? Anlio Kyojiro vs.. Kibagami genzúlo. I za, jenño no, un pon me, tává. Oh no. Futsiste. Nooooooo! Get the way, no, es get the way, secca. Oh! ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estaba muy arriba! ¡Ah! ¡Pensé! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pensé que me había pegado! Jajaja, güifión ¿Sí? ¡Oh! Y Gahedria junto a un botón, entonces pensé que me había expuesto a puny chavón ¡Oh! WTF ¡Nice! ¡Sucha! ¡Ah! El buen DC. Oh, fuck. Ay. No. Oh, estoy buffeado así que el DC que va. Ah, no, la rana, hombre. ¿Estás ganando, son? Buena, don't you? A ver. Oh, no. Un buen salto. Oh. Oh. Salimos, salimos. Buena, man. Sí, señor. Oh. Oh, no me voy. Si, es que si hago el reca con M, los gaps ahí, tiene gap entre medio. Ah. Y tengo ese con L. Ya veo. Ay. Bueno. Oh, ego. Ha jugado. Oh. No. Oh. Oh, la botanze. Oh, Dios mío. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, mira. ¿Verdihota el Rage? ¡Suscríbete al canal! 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 No, es que no veo, jajaja No tengo unas tiras Nooo Oh, que rico Oh, no puede ser, era muy lento Uy, wey Ese es el dash B De Garten Pero, haz más que nada tiene ese rebote Es que salió como por otro lado Seguro Oh, ya, ya, ya Creo que puedo pegar de T Ay, no va Oh, no 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 Ay Mi miedo No Oh, no 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 Oye De la vez Oye Ni 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 ¿Los monos corren? Sí, los monos técnicamente corren. Yo asumía que no, pero estoy seguro en verdad. Se da como al ojo porque no lo he pensado. Yo diría que no porque es como más lento el juego. No sé si funciona tanto. Claro. No sé si se quiera, pero no hay algo más. No sé si que no lo es. No sé si坂. Coingo, ¿entendiste? No sé si no puedo coger. Ya no. ¡Vale a ver! Creo que le voy a dar esta, ahí le dan una a ustedes y voy a ir cerrando Está bien Ella quiere ir a comer algo ¿Veis como 3 horas? Si Está bien Suficiente vida para el Sancho El Sanchito Ahí el sábado tiene el torneo también ¿Ah si? Si Si Si, por eso me acordé de poder a... Mola poder jugar de nuevo El torneo de... ¿Quién hace? El Flame Va a ser como a la... ¿6 horas Chile? ¿5? No me acuerdo de cómo era El programa como este Buena animación ese Es bacán Aunque tiene muchos hits Todas las cuestiones Se ve Se ve Jajajajajaja Jajajajajaja Ahí, bien maldito Jajajajaja Jajajaja 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 No, no Oh, oh, castigamos DP con DP Me parece Oh Oh, voy a hacer No Ahí, ahí Jajajajaja Oh, oh Oh, me arranqué Jajajaja Pero bueno, no lo voy a hacer. ¡Uh, voy a perder! ¿Debé? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Ay, tío! Gracias, merece la muerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Tranqui. ¡Bueno! ¡Oh! ¡Nice! Eso le hago una salvación. ¡Oh! ¡Oh, mentira! Venía del ataque cargado, lo vi. ¡Oh! Sí. No, no. Nice. Oh, no fue. Oh, ahí sí. Nice. Ahí dio porque quedamos al lado de la pared. Sí. Está normal. Sí, está difícil castigar a ese... Sí. Es que vuela muy lejos. Sí. Sí, anda en mid-screen. Está peludo. Ya, denle ustedes una. Dale, dale. Dale. A ver si me llevo la pelota. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oye, ese mono que tiene... varias espadas. ¿Cómo es, eh? ¿Presitora? Sí. Igual es choro. Pero el problema es que tenís que... tenís que cargar la... de las flores. Tenís que juntar las siete... los siete stocks, para que después peguís un ataque ultra rígido, y ahí... así... moco, ¿no? ¿Y eso es stock? ¿Lo puedes juntar entre ronda o...? No, es fuerte por round. Ah. Y... la cuestión es que... no hay ningún marcador que diga cuánto lleva ahí, po. Así que tenís que acordarte. Entiendo. No hay. ¿Te puede entrar entre rondas? ¿Sí? Ah. ¿Más brígido todavía, po? Sí. ¿Cómo acordás eso? Oh. Chucha. Ah. Cuando se... Ah, la onda... puede ganar los stocks entre rondas, pero si activáis la cuestión, ahí... ya... cagaste, po. Bueno. es una exhibición o un tornaste con... no, no es sala nomas, estábamos jugando no, 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 no ¿Van a pegar? Si Pues encima quedaste sin arma Ah buena Si Bueno, yo creo que es más problemático eso cuando cae a la esquina Allá El mismo sonado Ah, ya está Ah Esperando Carmor, cuidado Oh verdad Se me olvidan No estamos en tocar Ah Ay, alcanzaste a pegar hasta anti-arion Si Oh no Ya, está bien Uh, ahora te puede matar Ah ¿No? No No caio bueno, en verdad Te salvaste Ah, ahí listo Buena Eeeh Jejejeje Ahí cuando estás, como tus saltas más floaty, te alcanzas a pegar? Si Me lo, me lo vencedo cuando ya cayendo Que chucha la que Que No me atreví De llegar se ha atrevido, si Ah, jejez cabrera Jeje, estuvo bueno Si, detenido el Sancho A ver, a ver, donde lo mando Buen juego para jugar de cuando Si, pues No, si Están chito de entretenido ahí para darle Un ratito A ver, piola Aparte es un juego que yo siento que no es tan difícil de como volver a tomarlo Porque es más de pegar toque simple No, para nada En el otro día el Simón me invitó y pude jugar De lo más bien de nuevo O sea, lo único que no me acordaba eran Algunas mecánicas universales Pero... Claro Los monos son re simple Queremos una nueva Ya, Mati Me retiro también del beso Justo Dale, Salasio Que estés bien Dale, estamos a hablar Chau 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 Pasado tornado de SF Igual por la que quieran venir Y voy a ir publicando eso entre mañana y pasado Ya, adiós ¡Gracias!